Oye, como acá dice, guau guau. Desde Nico Clínico, tú no has vuelto a pegar un tema. Yo no tengo nada en contra tuya, ¿cuál es tu tema? Tú eres traicionerito y estás pagando esa condena. De la música, te queda la casa y la cadena. El ritmato no te ayuda, pero ni por pena. Solamente en patronales tú has visto tarima buena. Tú no has hecho ni un concierto, ni una cancha, tú la llenas. Si la pibia hace un auto en frente y se te da tu bala. Pero eso es lo que tú quieres, está batido, eso te duele. J1 que salió ahora, ya le pasan su Mercedes. Dime tú lo que tú tienes, una cadena grandota. Aparte que tú te ves chicleta con cualquier ropa. Los pies pinos y el cacón, el periguayo que nos pasa caminando a pie ni por la Luperrón. Haciendo unos desbotos chuecos y sazón. Métele una pastilla y vamos a meterle una vuelta, pandechón. Pa' que siente el calentón del vecindario. Ellos lo están cantando ahora, pero yo estoy viviendo el sistema diario. Rompedores, sicario, el tiguerrón, el periguayo. Tanquillao porque del patio me le hice millonario. Así que tigre de qué, tigre de qué. Si yo freno por usted, tú sabes que te va a embalar. Dije tigre de qué, tigre de qué. Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. Dije tigre de qué, tigre de qué. Si yo freno por usted, tú sabes que te va a embalar. Dije tigre de qué, tigre de qué. Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. Otra tiradera más hablándome de mis cybericos. De taca que llene el palacio y que me lo hice rico. Hoy no voy para The Wall. Hoy te pienso grabó un dico. Yo siempre estoy pegado por eso que te mortifico. Cien años cantando y no te copian de Puerto Rico. Tú tienes una de más rara, rápido te identifico. Se están burlando porque yo choqué a ciento y pico. Sucio, yo tengo todo lo que yo necesito. Yo tengo a Dios, a los iba de siete, me grito. Yo sé que tú te embajas, la letra te la facilito. Grande, lo de regla, pero no rapea como Lita. La pideña la razón, tú no vas a pasar ni un panchito. A ti nada más te pego yo, porque me mando Jesucristo. Tú está en contra de mi visa, sabiendo que la necesito. Se van a morir de para cuando mangue ese breakcito. Yo lo tengo a todo en contra, mejor tírenme en equipo. Socio, me metí a terror con dos mil dólares de pipo. Hoy soy compositor, que me puedo medir hasta con Benito. Al de Zapitola, tú no has soltado ni un tirito bien por ti. Tú no aguantas ni dos meses lo azulito. Dije, tigre de qué, tigre de qué. Si yo freno por usted, tú sabes que te me embala. Dije, tigre de qué, tigre de qué. Yo no le enseño tú esas almas, porque me vienen a buscar. Dije, tigre de qué, tigre de qué. Si yo freno por usted, tú sabes que te me embala. Dije, tigre de qué, tigre de qué. Yo no le enseño tú esas almas, porque me vienen a buscar. Porque yo soy leyenda viva, cuídeme como un tesoro. El mejor del planeta, me pusieron ese apodo. Yo si no tengo duda, la fe lo logra todo. De los frailes fui perrera, cerrado donde el gordo oro. Tú eres la copia del mono, pero la versión barata. Te gusta viola código, odio a la gente chivata. Tú nada más usa abrigo, compras ropa, tú no gata. La rap te crió los hijos, con grabar palomo en lata. Mencionaste a la difunta, ahí metiste la pata. Desde entonces en el género, tú eres chero la rata. La olla te tiene rápido, yo te voy a poner a sonar. Mal agradecido, acepta que el consciente de tu papá. Tú creciste en herrera, pero no pintas de allá. Ahí todo el mundo tiene flow y tú no pintas na' con na'. Yo te estoy llevando suave, no te quiero humillar. Te respondí pa' que no ponga en duda mi lealtad. Free guardo calle, sabes que es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Dije que tigre de qué, tigre de qué. Si yo freno por usted, tú sabes que te ven balada. Dije que tigre de qué, tigre de qué. Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. Dije que tigre de qué, tigre de qué. Si yo freno por usted, tú sabes que te ven balada. Dije que tigre de qué, tigre de qué. Yo no le enseño tú esas almas porque me vienen a buscar. 15 minutos de Junior No repitas ni nada, tú sabes que es lo que es mi niño Que tú lo que estás divariando, tú no rapeas ni un ching Esto es música de verdad Los raperos saben que es lo que te estoy diciendo 15 minutos, no fui pa' The World como tú dices Dejé de buscarme esos cuartos que yo sé que tú lo necesitas Me pegué, Nata Record, Junior Prende la cámara Exclusivo, el movimiento paralelo